Carabineros de la subcomisaría Yoyo en el sector alto de la localidad efectúan una fiscalización a un vehículo menor, el que circulaba sin sus placas patentes, controlando a dos mujeres adultas ocupantes del móvil y durante el procedimiento que realizaban los funcionarios, estas personas intentan escapar siendo detenidas a pocas cuadras del lugar, percatándose posteriormente el personal que al interior del automóvil y en el habitáculo del copiloto transportaban una escopeta de fabricación artesanal, munición y droga, dando a conocer estos antecedentes al Ministerio Público, instruyendo al fiscal de turno control de detención para ambas personas.